En Final Boss Project ya hemos podido jugar a la demo de Faving Skies, y ahora en 5 o 6 minutitos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales no tan solo tienes que apoyar a los creadores en su campaña de Kickstarter, sino que además te animo a jugar a la demo porque es un juego con mucho detalle y muchísimo mimo. Con todo esto, empecemos. Faving Skies es un juego de plataformas y acciones RPG desarrollado por Distant Blue. Los jugadores asumen el papel de Rin, una joven que junto a su compañero dragón, que es muy pequeñito, del tamaño de un gato, debe detener el colapso de su planeta explorando un mundo vibrante lleno de misterios y magia. La narrativa, como os digo, se centra en el viaje de Rin para confrontar los fantasmas de su pasado y descubrir el origen de una energía malévola que corrompe el entorno. Todo esto con un mundo semiabierto donde hay muchísimo plataformeo y que en muchas ocasiones me ha recordado al primer Spyro de PlayStation, ya que el juego tiene un aspecto muy simpático, pero no os dejéis engañar, ya que está lleno de detalle y el combate es desafiante. Evidentemente, el primer motivo importante para jugar a Faving Skies es la mecánica de plataformas y combate, que tengo que decir que son bastante intrincadas. El juego combina elementos de plataformas clásicas con combates ligeros y entretenidos. Los jugadores deben superar desafíos de plataformas verticales y horizontales, utilizando habilidades como el dash aéreo para resolver ciertos puzles o incluso unas alas que permiten a Rin planear. Además, todo eso se mezcla con mecánicas de combate que incluyen ataques ligeros y pesados, ataques a distancia con un arco y el uso del entorno para derrotar a los enemigos, lo que añade variedad y dinamismo a la jugabilidad. Evidentemente, el segundo punto importante es la estética visual y el estilo artístico atractivo. Faving Skies presenta un estilo visual que recuerda a clásicos de plataformas en 3D como Spyro y Jak and Daxter. Los escenarios, coloridos y detallados, con ciertos tintes que recuerdan a Breath of the Wild, juntan un diseño de personajes encantadores como el dragón compañero de Rin y todo eso converge en una experiencia visualmente atractiva y envolvente donde puedes pasar de entornos abiertos como un bosque a mundos cibernéticos, añadiendo un toque de ciencia ficción, maravilla y descubrimiento. Evidentemente, el tercer punto importante es la narrativa profunda y emotiva. Está claro que Rin tiene un pasado y, aunque aquí esté parcialmente oculto en la demo, promete tener una historia bastante rica y emotiva, explorando temas como la proyección astral, pasados olvidados y la corrupción de energía oscura. Los personajes que Rin encuentra en su viaje son bastante intrigantes y están bien desarrollados, así como unos fantasmitas que necesita para poder recargar el collar que lleva Rin y así poder acceder a nuevas zonas de estas cibernéticas, que para que lo entendáis en básico son como los pequeños templos que hay en Breath of the Wild o Tears of the Kingdom, donde hay que hacer una serie de plataformas, combates o incluso una mezcla de ambos para poder desbloquear un árbol de habilidades que os puedo asegurar que es mucho más amplio de lo que os pensáis. Evidentemente, el cuarto punto importante es la interactividad y la exploración. Como os digo, el juego da una sensación de un mundo abierto donde puedes ir a cualquier sitio. Los entornos, aunque simpáticos y minimalistas, están llenos de detalle. Y evidentemente, en cada esquina hay algún secreto que necesitas descubrir sí o sí para poder llevar los poderes de Rin al máximo. Donde más me ha destacado el juego es evidentemente en estas áreas secretas, esos recovecos y evidentemente esos juegos con los fantasmas que recuerdan mucho a los Koloks, pero evidentemente también la capacidad de Rin de utilizar su dragón compañero para resolver puzles y acceder a nuevas áreas. Añadiendo una capa de estrategia y diversión, ya que como os digo, es tremendamente gratificante el plataformeo que tiene el juego, bastante preciso y que evidentemente se encuentra en su fase inicial. Yo creo que con el juego terminado os puedo asegurar que el juego es tremendamente dinámico y atractivo. Evidentemente, el quinto motivo es que te vayas a la campaña de Kickstarter y los ayudes. ¿Por qué? Porque Faving Skies se prepara para una campaña de Kickstarter que permitirá a los jugadores apoyar el desarrollo continuo del juego y potencialmente influir en su dirección futura. Si quieres que Faving Skies tenga versión física o figuritas, evidentemente tienes que ir a su campaña de Kickstarter. El juego promete muchísimo y sobre todo hay mucho por descubrir en el pasado de Rin, pero donde yo creo que funciona mejor el juego, que ya os digo que tiene bastantes virtudes, es en esos pequeños templos bastante desafiantes que como os digo, mezclan los rompecabezas con los combates y evidentemente estas secciones donde es necesario encontrar ciertos objetos para poder seguir avanzando. Pero esto, que normalmente en muchos juegos se hace tedioso y repetitivo, aquí es tremendamente gratificante, ya que el acceso a una nueva zona te garantiza muchas más mecánicas, enemigos y evidentemente narrativas. Evidentemente la valoración final que hacemos de Faving Skies es un 9 sobre 10, pero claro, es una nota cogida entre comillas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una demo de tres horas. Sí que es verdad que Faving Skies promete ser un juego de plataformas y acciones RPG que combine una jugabilidad entretenida, una estética visual cautivadora y una narrativa bastante intrigante. Evidentemente, aunque hay mucho por pulir, si buscas una experiencia centrada en el plataformeo, con un estilo cuco gráficamente simplista pero efectivo, y todo eso sumado con un combate a corta y a larga distancia bastante desafiante, Faving Skies lo tienes que apuntar en tu agenda sí o sí. Pero no solo eso, sino también añadirlo a la lista de deseados en Steam y apoyar su campaña de Kickstarter. ¡Suscríbete al canal!